El cordero de Dios, buenito ser el cordero, dile al que está a tu lado, no te descuides, dile no te descuides que estamos en un nido, a su nombre sea la gloria, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, Espíritu Santo, aconteció después, párate mami, párate mamá, aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naí, ¿cómo se llamaba? E iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud, cuando llegó cerca de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, ¿a un quién? ¿a un quién? iban conmigo muerto, iban conmigo muerto, hijo único de su madre, la cual era una viuda, Padre, gracias por tus palabras, adonde mi alma, Dios mío, te pido en este momento, por favor, Espíritu Santo, que cubra a mi esposa, Señor, por favor, cúbrela, Señor, cubre su mente, su cabeza, su corazón, Espíritu Santo, mis tres hijos, cubre a John Aini, Señor, cubre a Joanny, Señor amado, y cubre, Señor, a John Ángel, por el poder de tu palabra, cubre cada casa de cada cristiano que está aquí, cubre a ese hermano, que estamos en un pleito terrible, no se le cuide, no esté mirando para acá arriba, que para acá arriba hay un hombre igual que usted, oh, gloria, cubre a ese hermano, bendito sea el cual de él, oh, gloria, cubrimos cada casa de cada hermano que está aquí, Señor amado, y reprendemos toda altimaña de Satanás y la tiniebla por el poder de la palabra, Señor, si quiere usar a alguien, roja codés, estoy aquí, roja, soy tu siervo, por favor, te pido que me use, te lo pido por favor, roja codés, úsame, Señor, como tú sabes hacerlo, en el nombre de Yeshua jamás, amén y amén, y lo que me gusta es que ya uno no puede decir aquí, siéntese, porque no hay silla, quédense parado y vamos a echar el pleito parado, voy a predicar bajo el tema, Cristo viene, ¿cuál es el tema? ¿cuál es el tema? ¿cuánto lo esperan? ¿cuánto lo esperan? ¿cuánto lo tienen? ¿salva o no salva? ¿liberta o no liberta? ¿sana o no sana? 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 Con un aplauso del Señor, caliéntese hermano Caliéntese, no deje enfriar Gloria a su cuerpo Gloria, el fuego no lo deje enfriar Bendito sea el Cordero de Dios Gloria, amado que me esté escuchando Bendito sea el Cordero En el pueblo del Señor Era un pueblo que tenía que ser bendito Porque era hijo de un Dios bendito Un Dios santo Un Dios bendito sea el Cordero Que no tenía defecto, que no tiene defecto Por lo tanto, este pueblo Gloria al nombre del Señor Tenía que tener la virtud de su Padre también Y la Biblia establece, amado Gloria, que este pueblo hizo lo mal ante Dios Y como hizo lo mal Lo malo, lo único que pare Gloria, era muerte Bendito sea el Cordero, las enfermedades, el pecado Se enseñó río De toda, oh Gloria, toda la humanidad En la tierra Y dice Salmo 14 Que él miró desde los cielos y que no vio ni uno justo Quien hiciera el bien Y ellos mismos dijeron, oh Gloria, no hay Dios A su nombre sea la gloria Y dice que ellos estaban, oh Gloria, claudicando uno con uno Bendito sea el Cordero de Dios Y estas personas teniendo un Dios grande, fuerte y temible Que guarde el pacto y la misericordia Con los que le aman, oh Gloria Se habían olvidado de los mandamientos preceptos Y el estatuto de ese Dios tan poderoso Y se iban a adorar a otros dioses, oh Gloria A prender vela, oh Gloria Y siete años lo dejó, oh Gloria cautivo Allá en Filip, en Filistea Bendito sea el Cordero Oprimido, oh Gloria Estaban como unos, como unos huérfanos Teniendo padres Bendito sea el Cordero de Dios Y dice que al final Se levantaron unos ancianos Y clamaron a Yahweh, Elohim Y cuando clamaron a Yahweh, Elohim Yahweh, desde el trono Miró para abajo y dijo Los hijos míos me están clamando A su nombre sea la gloria Y lo que me impacta es, oh Gloria Que estaban adorando dioses que tenían ojos Pero no veían Adorando dioses que tenían piernas Pero no caminaban A su nombre la gloria Estaban adorando dioses que tenían manos Pero no perpaban Teniendo un Dios tan guapo Teniendo un Dios tan fuerte Teniendo un Dios tan sobrenatural Teniendo un Dios que tiene los ojos como llamas de fuego Que tiene un Dios Que tiene el sol Es roto como el sol en su fuerza Teniendo un Dios Que en sus murlos derechos tiene un nombre Que va más para allá de esta tierra Rey de reyes y señor de señores Teniendo un Dios Que tenía tanto poder A su nombre sea la gloria Que él tenía tanto poder Que le dio poder a Adán Y le dijo porle nombre a todos los peces Que yo no voy a hacer nada Me voy a quedar aquí en mi trono Oh Gloria Enseñoréate Suchuca la tierra Te doy poder Te doy autoridad Él tuvo que decírselo a Pedro A Juan Y a sus discípulos Pero Adán Él no se lo dijo a Adán Él se lo entregó el poder Adán tenía potestad Para arrancar una china Y salir la otra china ahí mismo En el huerto No se tenía que esperar Tiempo de mango En el huerto No se tenía que esperar Tiempo de coco Las cosas subsistían Por la palabra A su nombre sea la gloria Era presencia Fuego, chipa Y candela Que había en el huerto Pero el diablo Se molestó con esto El diablo Vio Oh Gloria Que lo botaron del cielo Porque siempre ha dicho Que el diablo es un tonto Cobrando 15 millones de dólares Semanal Y se puso de bruto Ni que querer estafar al dueño Oh Gloria De la agencia Bendito sea el cordero Él dijo Subiré y me sentaré Oh Gloria Bendito sea el cordero Lo creado Quiso ser Semejante al creador Dile que está a tu lado Error número uno Bendito sea el cordero de Dios Y este Dios tan grande Tenía tanto poder Que aún sacando a Adán del huerto Bendito sea el cordero Se humillaron Después del diluvio Y andaban unos espíritus Diluvianos Hanes y hambre Oh Gloria Y andaban Oh Gloria Buscando personas para Oh Gloria Desviarlos de la verdad de Dios Mi alma te bendice Mi alma te adora Yo siempre se lo digo a la iglesia Los espíritus del diluvio No murieron Murieron la gente Esos mismos espíritus del diablo Dejanes y hambre Están Haciendo guerra a las iglesias Y la iglesia Están durmiendo Bendito sea el cordero de Dios A su nombre Esa es la gloria Esos espíritus Va en contra de los proféticos Esos espíritus del diablo Ven contra de los ministerios De la adoración de Dios Ese espíritus Ven contra De todo lo que se diga Aleluya Y gloria a Dios Y hay gente que no ha entendido Que por qué el dolor de cabeza Que por qué el dolor de barriga De espalda De riñones Yo siempre digo Que un espíritu Puede atravesar esa pared De un segundo Y nadie lo detiene Hay espíritus Que chocan nuestro cuerpo Y nosotros no nos damos cuenta Y decimos Me huele el estómago No fue la cabeza No fue eso El arroz que te comiste Que te cayó mal Fue el que tú dijiste Que iba para la actividad Y el diablo te golpeó Y no te diste cuenta Hay Hay emigraña aquí De gente que tiene emigraña Que piensa que es emigraña Dile que está a tu lado No es emigraña Son bardos del diablo A su nombre sea la gloria Bendito sea el cordero Y este Dios tan grande Tenía tanto poder Que le dijo Moisés Agarra el palo seco Gloria Y háblale Háblale Moisés desobedeció Golpeó Y el pueblo Tenía sed de una roca Se formó un río A su nombre sea la gloria Tenía tanto poder Que le mandaba carne Tenía tanto poder Que le mandaba maná Tenía tanto poder Este Dios A su nombre la gloria Que una mujer encolvada 17 años Fue pasando Por donde iba pasando Jesús es Amasía Y lo tocó Gloria Cuando él la tocó Eso fue un voltaje Como de 10.000 voltios La mujer se enderezó Tenía tanto poder Que había un hombre Con la mano seca Él tenía tanto fuego En la mano Y el otro Que la tenía seca Pero cuando él Le puso la mano Con fuego La mano seca Recibió fuego Yo también Tenía tanto poder Que había una mujer Que dijo Aunque el otro No alabe Yo voy a robar Aunque el otro No alabe Yo voy para adelante Y con 12 años De un cáncer Le tocó su vestimenta Y se paró el hombre Y dijo ¿Quién me ha tocado? Señor la multitud es grande Él dijo No Hay algunos que adoran Porque quieren arroz Hay algunos que adoran Porque quieren aceite Pero alguien me ha tocado Y de mí salió Poder y virtud Tenía tanto poder Que había un hombre Bendigando 38 años Y Yeshua Amasías Fue con la compasión Y le dijo Toma tu lecho Y anda Tenía tanto poder Que había una situación terrible Con una mujer Y ella era Como una de estas locas Que no cesan de adorar Como hay aquí Que el diablo le ha dado palo Le ha dado galletas Le ha levantado falso Testimonio Le ha dado de esto Con los hijos Con el esposo Y como quiera Están adorando a Dios Le dijo Yo sé señor Que yo no soy digna De comer de la mesa Pero los perritos Comen De la migaja Comen de la migaja Había un hombre Que experimentó el poder Y él tenía tanto poder Que él le dijo Si tú supieras Con quién tú estás hablando Tú estás esperando El ángel El que mueve las aguas Que ella no sabía Quién era Que estaba hablando Y así mismo El cristiano Que no sabe Quién es su Dios Que le están llorando Al diablo Al diablo No se le llora Al diablo Se le llora Dios todo Y yo vino a hablar con gente Aquí que está en el mago Y su alma se le está oxidando Y el que está a tu lado Sácala Y úsala Su nombre es la gloria Bendito sea el cordero de Dios Este Dios de quien te hablo Está dentro de ti Y el que está a tu lado Está dentro de ti Ellos son tres Pero a la misma vez son uno Ellos son uno Pero a la misma vez son tres El mismo dijo El que me tiene a mí Tiene al Padre Y el que tiene al Espíritu Lo tiene a él Por eso yo no creo en un cristiano Que está prendido Y mañana está descarriado El cristiano que lo tiene por dentro Aguanta Aguanta palo A su nombre la gloria El cristiano que lo tiene por dentro El diablo puede parársele como se le pare Y Dios me hablaba en la dispuesta Y me dijo Dile Que si se va el mundo se muere Que el diablo lo está buscando Para matarlo Y es un jovencito que está aquí Que el diablo le ha dado con todo Así te dice el Señor Si te sale te muere Bendito sea el Cordero A su nombre sea la gloria Dile el que está a tu lado Tú lo tienes por dentro Dile Mire tú lo tienes por dentro A su nombre sea la gloria Bendito sea el Cordero Tenía tanto poder Y eso es lo que estoy buscando Ya no estoy orando Ni que por milagro Que no estoy orando por muertos Que llevan tres No estoy o muera orando Ni que por un cien No, no, no Estoy orando para que los palos se muevan Estoy orando Estoy orando Para que algo conteste de verdad Los mundanos no pueden tener más señales que nosotros El diablo se lo va a llevar el diablo por aquí Sana A su nombre sea la gloria Sana A su nombre El Señor me dijo Tú quieres candela Le dije Señor Quiero santidad Fui al hospital en estos días Y cuando iba entrando El médico me dijo John No entre así Le dije que pasó Tápate la cara Oh gloria Que te pase la cara Le dije que me pase la cara Me dijo Parece que tú untaste aceite Oh gloria Le dije no Es que estoy un poquito sudado Y me dijo no Yo veo como cae en el suelo el aceite A su nombre sea la gloria Y le dije Pepe Estate quieto A su nombre Voy para adentro Y cuando entré Con una amiga mía Que le di una bola Ella me dijo Barón Yo también lo vi el aceite Vamos para la habitación de mi mami Que ese aceite Usted lo va a regallar Alguien me dijo Ahora Yo dije No voy a orar nada Párense Estoy vayase Para su casa A su nombre sea la gloria Se pararon Y Pepe me paró Y me dijo John Te volviste loco Me dije No Estoy más loco De loco De loco Sama A su nombre sea la gloria Se le acabó El agua al diablo Con los pentecostales Ese espíritu Es mi carne Hay que sacarlo Para afuera Esa fría el diablo Hay que sacarlo Para afuera Y el que está tu lado Hay que sacarlo Para afuera Es tu Hay El malífono ¿Qué hay o no? Aquí tú Aquí Aquí Néstor 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 Aquí hay alguien Que le están Inyectando fuego Aquí hay alguien Que le están Inyectando fuego Y el que está tu lado No se va a morir A su nombre sea la gloria A su nombre sea la gloria Desde que llegué aquí amado Hay problema en el barrio Y Evelyn decía algo Y Evelyn dijo Adoren que estamos librando una muerte Y yo en la iglesia Le dije a mi hijo Hay muerte en la olla Y yo dije señor Para Evelyn Que ella no va a predicar Soy yo Lo va a decir toda ella A su nombre sea la gloria Y vi una caja de muerto Cuando estaba ahí Una caja muerto Marrón La vi en medio de ustedes A su nombre sea la gloria A su nombre sea la gloria Y el espíritu santo Marrón El ferreto Está en el barrio Hay muerte en este barrio Hay un pleito terrible de droga Aquí le gustan más las drogas Que las drogas Y dice el señor Hay un pleito de pistola De tiro De machete Y van a matar a alguien Por ahí Semico Nando de mazonia Hay alguien que puede tocar El ferreto Levántate Levántate y toca el ferreto Áblale ese diablo Áblale Y le diablo Llegar a los pentecostales Mira eso Mira eso Mira eso Hay gente que se está poniendo guapo A su nombre la gloria A su nombre la gloria Un jovencito indiesito Se va de este barrio Se lo lleva el diablo Si no se ve A su nombre la gloria Estoy estudiando Aquí Escúspete Marítame Bendito sea el cordero Amado Que me está escuchando Antes de ayer Estaba en Cumbayasa Con mi hijo Y un joven El diablo Lo volvió paralítico Casi En Bávaro El diablo Lo que quiere Un cristiano Apagado Para meterse de adentro Y hacer guerra En las iglesias Y hay muchos cuerpos Que lo tienen por dentro Evelyn Ese es el pleito Que muchos Quieren adorar Pero tienen puertas abiertas Esto es tan delicado Que si usted dice Toño Rosario Se le mete algún Vale en yugo Y por más fuego Que hay en la iglesia Usted no va a sentir fuego Porque tiene demonios Y es que hay gente Que tiene que arreglar Sus papeles con Dios Que están descarriaditos Descarriaditos Es que hay gente Que los diablos Ya lo tienen apuntado Para diciembre Y es que está a tu lado Empántate Que te andan buscando Dile Miren Empántate Que te andan buscando Miren Métase en fe Y levante la mano Y haga así Y le haga así Ahora diga Diablo Te equivocaste conmigo Enciéndese a fuego Timoteo Enciéndelo Timoteo Enciéndelo Enciéndelo Timoteo Enciéndelo Enciéndelo Que Dios va a comer Para que se maten Uno con otro Y a ti no te toca nada Enciéndelo Juevete loco Para que tú veas Que la don Varda contigo Hay llamados Que son más grandes Que el mío Dos veces Y están durmiendo Y le quito Que lo despierto A su nombre La gloria A su nombre La gloria Este joven Entró a mi habitación Y me dijo Verón Yo lo conozco a usted Tengo Un fibroma ahí Tengo un asunto Que me han entrado Una jeringuilla grande Y la compasión Me tocó Y yo comencé A llorar Por dentro Y se me salieron Casi dos lágrimas Y cuando Me quedé En la habitación Con mi hijo Oh Gloria El Ruajacodés Me dijo Solamente Ponle un dedo Y lo que esté En tus manos Va a reprender Al diablo Yo dije Señor Es una enfermedad Él me dijo Es un diablo Porque ahora Oh Gloria Le están diciendo Epilecia En el capítulo 17 Él le dijo Sal fuera Espíritu inmundo Hay enfermedades Que no llegan Porque tú comes mucho Hay enfermedades Que han llegado A tu estómago No porque tú ayunas mucho Son dardos del diablo Para que tú no ayunes Y aquí hay gente Que están presos Que dicen Vos hace tres días Y salen al segundo Con el dolor En el estómago Pero en esta noche Yo voy a soplar Y ese diablo Va a tener que salir De su estómago Vas a volver A volver A la locura De Dios Y vas a volver A llorar A su nombre Esa la gloria A su nombre La gloria Y cuando Me toqué El muchacho Me dijo Estoy nuevo En el día Me trajeron Una gente De Nueva York Llegaron a Higüey Y me lo llevaron A mi hijo Y a mí Y cuando oramos Comenzamos la lengua El hombre dijo Aquí Hay lo que no hay En Nueva York Yo me siento bien Y me siento libre A su nombre Esa la gloria El problema No es A Nueva York El problema No es México El problema No es Gloria En Nueva York Dile que está a tu lado El problema Esa la rodilla Dile El problema Esa la rodilla Estamos descarriado De Dios Y el diablo Caminando En nuestra casa Aquí hay gente Que están oyendo Perros En el patio De noche Y gatos En la casa Y dicen Es un gato Zombie Zampuel No es No es No es No es